Bueno, lejos de ser un fin de año tranquilo en el Consejo Municipal, parece que la agenda viene bastante cargada aquí, Guillermo. Tal cual, Maxi, porque además hay recambio de diles, ¿no? El 10 de diciembre asumen los concejales electos hace dos semanas y hay una agenda muy cargada por delante por lo menos cuatro sesiones. Dos con la actual composición y dos hacia fines de año, con muchos proyectos que le interesan al Ejecutivo ser sancionados y que de prosperar van a repercutir en el día a día de la ciudad, porque hay temas de movilidad, hay temas de urbanismo, hay temas, obviamente, del presupuesto y de las finanzas que ustedes van a ver el año próximo. Vamos a repasar en placas cuáles son los temas de la agenda, que insisto, hay muchas reuniones, todas con la agenda abierta y sin fecha de convocatoria en lo inmediato. Presupuesto 2022, ya lo contamos, Maxi. Déficit cero, el intendente rompe con una inercia de acumulado el déficit, la idea es un presupuesto equilibrio, en el mercado, veíamos recién a los municipales en pie de guerra, diciendo, ojo que esto congela vacantes en la municipalidad y hay por lo menos un 20% menos de dotación en áreas críticas de control en el día a día. ¿Qué va a pasar con la tasa general de inmuebles? La propuesta del intendente es que se ajuste con un tope de inflación con incrementos trimestrales. El último de este año el intendente no lo utilizó, tenía la potestad y no lo hizo. La ordenanza impositiva también tiene alguna posibilidad de ajustar el monto de las multas, que si bien está vinculado con el valor del litro de combustible, algunas son por módulo tributario y la idea es ir ajustándola porque quedaron muy desactualizadas. Fundamentalmente la de los comercios, las industrias, pero atención, porque hay un proyecto del bloque justicialista que va por la idea de grabar con una tasa publicitaria a las cadeterías, las grandes, las multinacionales, porque entienden que los ciclistas, los motociclistas con sus receptáculos, tienen una publicidad encubierta y la idea es que empiecen a tributar en ese marco. ¿Cómo sería esa tasa publicitaria? O sea, que paguen un impuesto más. Claro, es una tasa. Vos sabés que hoy por tener una cartelería en un negocio convencional por metro cuadrado vos pagás. Dice el proyecto del TJ en búsqueda de la equidad tributaria que si vos tenés muchos ciclistas en toda la ciudad mostrando un receptáculo, también paguen. Por las cajitas esas, las mochilas que se cuelgan para repartir. Exactamente. Tal cual. La pregunta que se impone es, ¿esto no va a repercutir negativamente en el consumidor final? ¿No se lo van a trasladar a usted que pide una pizza, una milanesa, una empanada? Bueno, es una pregunta que yo aquí no tengo la respuesta. Es de pedir... Pero déjame... No, no, no me gusta. No me gusta. Me gusta ir a buscarlo a mí. Está bien. Y elegir, si es posible. Pero, digo, déjame adivinar que es casi seguro que lo van a terminar trasladando a los usuarios. Siempre ocurre. Siempre ocurre. ¿Qué pasa? Siempre ocurre. No sabemos bien, digamos, el alcance directo, si es lineal, pero siempre pasa. Te suben la carga tributaria de IVA, de bienes personales, del impuesto a los ingresos brutos, después se traslada al consumidor final. Lo sabemos perfectamente. Otro tema en la agenda. Hotel Hilton. Hoy hay una reunión muy importante. Mira, Maxi, acá las aguas están muy divididas. Es una inversión para este momento de Rosario, de la Argentina, millonaria. 10 millones de dólares. Realmente va a generar puestos de trabajo, pero hay sectores más preservacionistas que dicen, ojo, se están debatiendo cinco excepciones al código urbano y al permiso de edificación, porque alturas, muy por encima de lo permitido, en la manzana de San Lorenzo, Roca, Santa Fe y España. Ahí se emplazaría el Hotel Hilton. ¿Qué tema, no? Es todo un tema. Es mucha plata y es una inversión que viene perfecta, pero al mismo tiempo también, cuando se empiezan con estas excepciones a la hora de... Claro, y la otra cuestión que se impone es consultar la sustentabilidad. Cuando vos, en un lugar muy densamente poblado, generás una oferta residencial, muchas habitaciones de hotel, la pregunta es, ¿no va a colapsar la luz cuando haya tanta demanda energética? Los servicios como el gas, como el agua potable, las cloacas, lo pluvio, coaclap... Bueno, todo eso son preguntas que desde aquí no tenemos respuesta y requiere opinión de los especialistas. Lo otro, taxis, nuevas chapas y aumento de tarifa que venimos abordando hace mucho tiempo. Y lo último, no menor, parte de la rosca política, elección de autoridades. La rosca, la querida rosca de cada fin de siglo. Sí, bueno, allí la actual presidenta, María Eugenia Schmuck, va por la reelección, tiene el hándicap de que el candidato del intendente, Ciro Seiza, fue el que más votos obtuvo, por un punto de diferencia contra Cava Torta, y que el oficialismo es el interbloque más numeroso dentro del Consejo Municipal. ¿Le va a costar esa rosca al oficialismo o no? ¿O te parece que Schmuck va a ser elegida? Le va a costar porque va a tener que buscar algún entramado de alianzas que no sea tan contradictorio como el actual. Hoy por hoy el intendente tiene una alianza de gobernabilidad que incluye ciudad futura y cambiemos. A lo mejor tenga que ir por un lado un poquito más coherente en materia, aunque a veces el pragmatismo se impone. Bueno, a propósito de la presidenta del Consejo, ¿se enojó? Se enojó, se enojó. ¿Se enojó duramente en redes sociales? Sí, sí, hace segundos nada más la presidenta del cuerpo posteó en sus redes sociales mucho malestar por lo que recién mostrábamos, la asamblea de los trabajadores municipales. Fíjate lo que posteó la presidenta del Consejo, perdón. Es llamativa la decisión de la entidad gremial de manifestarse contra una propuesta de presupuesto equilibrado responsable que elevó el intendente del Consejo. Quiero recordar que esta gestión no pagó nunca sumas en negro, que fue respetuosa siempre de los acuerdos paritarios. De hecho, acaban de tener un acuerdo paritario adicional para la última etapa del año para empatar o ganar la inflación y cierra en la serie de posteos, marcando lo incrédula que se mostraba porque justo cuando el intendente Javkin venía pidiendo a la nación presencia de agentes federales los agentes municipales dejan las áreas de control prácticamente raquíticas y liberadas al accionar de las bandas delictivas. Bien, bueno, y hablando ya que estamos repasando Twitter y publicaciones en redes sociales Aníbal estuvo con el gobernador.